Ovidio Guzmán entró a la sala del Tribunal Federal en el distrito norte de Illinois vestido con su traje naranja de preso, con espejuelos y audífonos puestos. No tenía las manos esposadas, pero sí estaba encadenado en los tobillos. En esta ocasión usó al traductor para comunicarse con la jueza Sharon Johnson Coleman. Hoy, por primera vez, los fiscales y el abogado de Guzmán, Jeffrey Lickman, han reconocido que existen negociaciones para evitar un juicio. Durante la audiencia, la jueza Coleman preguntó a Ovidio por el nombre de su hermano, a la cual respondió Joaquín Guzmán López e informó en español que sabía que él enfrenta los mismos cargos que él y no había ningún conflicto con que el abogado Lickman representara a los dos. En la sala también se notó una presencia amplia de alguaciles de Estados Unidos. Cuatro agentes estaban a una corta distancia vigilando a Guzmán. El abogado aseguró que aunque se llegue a un acuerdo, no necesariamente significa que Ovidio tenga que dar información sobre otras personas de interés para el gobierno estadounidense. Muchos se especulaba que los chapitos habían sido puestos en libertad a cambio de su cooperación, ya que Ovidio dejó de aparecer bajo custodia en el registro del Buró Federal de Prisiones en julio y Joaquín dejó de estarlo también la semana pasada. Esto fue desmentido por el abogado. Al preguntarle al representante legal de los chapitos si había algo más que nos podía revelar sobre el caso, dijo hay miles de cosas que debes saber del caso, pero nada que te pueda contar. Los fiscales también pidieron hoy un permiso especial para que Ovidio Guzmán no tenga que comparecer en la siguiente audiencia el 7 de enero, ya que según una orden de los alguaciles de Estados Unidos, los hermanos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, Julio. Y Nicole, ¿qué te dijo el abogado Lickman? ¿Qué tan cerca pueden estar los chapitos de llegar a un acuerdo? Bueno, sus palabras exactas fueron honestamente no tan cerca, pero que el proceso está avanzando. Así que veremos qué información sale en los siguientes meses. Bueno, vamos a estar atentos. Claro, gracias. Nicole Suárez. Mientras tanto, el Chapo Guzmán pidió hoy que se anule su condena a prisión perpetua y que se le haga un nuevo juicio. Eso es lo que está pidiendo. Tenemos la apelación, los documentos en los que el narcotraficante insiste en que su asistencia legal fue ineficaz y que los testigos no fueron imparciales porque accedieron a informes periodísticos sobre presuntos abusos sexuales. También dice que fue extraditado ilegalmente a Estados Unidos. Gracias por ver el video.